qué tal vídeo videntes bueno esta es la respuesta a la adivinanza que hice esto no es otra cosa que un porta cinta adhesiva de fines de los 40 principios de los 50 es de origen inglés voy a prender el flash a ver si damos un poquito de luz ven que dice select up made in england esto no es otra cosa que aquí bien que tiene por acá salía la cinta y aquí sobre este lado tiene todo el borde de dentado creo que se llega a observar pero voy a prender el flash para obtener una mejor imagen está alentado entonces se sacaba la cinta y se cortaba obviamente que las cintas ahora vienen en plástico y son descartables esto no se desarmaba así acá se colocaba el rollo de cinta aquí se volvía a armar y bueno tenía el aparato para cortar la cinta transportable si no era para tener el escritorio de oficina sino posiblemente para tener por ejemplo encima en el portafolio o algo así no para llevar encima así que bueno esta es la respuesta de la adivinanza es un portacelo como le dicen en europa en españa a la cinta adhesiva su rollo de cinta adhesiva este era digamos para transportarla y para producir el corte saludos y hasta el próximo